17 de septiembre 2021, hoy venimos versión reducida del grupo Viernes Montañero. Vamos a subir hasta lo alto de la Peñota. En otras ocasiones hemos subido, pero solamente hasta el Collado del Rey, que está un poquito más arriba de la mitad, pero no hemos coronado. Así que hoy es el día que nos toca. Venimos Carlitos y Agapito. Estamos haciendo una paradinha, porque esta cuesta tiene lo suyo. Esta cuesta son cerca de 400 metros de desnivel, de distancia puede que sea, en cuanto, un kilómetro y medio. Y después cogeremos la cartera de la República, una pista forestal, y llegando a la fuente la abandonaremos para coger otro sendero y otros 200 metros de altitud para llegar a nuestro objetivo. Así que, ¿continuamos para Bingo? Al lío. Al lío, Montepío. Bueno, pues nuestra primera etapa de hoy conseguida, que es la subida hasta este camino, le llaman la pista de la República, el Camino de la República. Nos hemos metido 400 metros de desnivel, y ahora vamos a ir por este camino ya más tranquilitos, hasta la base de Peñota, y allí empezaremos a subir la Peñota, pero ahora nos toca un descansillo. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, pues continuamos por el Caminito de la República, unas vistas a la izquierda fantásticas, se ve hasta Madrid, hoy saldría muy claro. Pero aquí tenemos a mis dos compis, un saludito, jefe. ¿Cómo estáis? Ahí está, Carlitos. Buen día. Y allí enfrente ya tenemos nuestro objetivo, que se ve por allí al fondo, que es la Peñota. Subiendo ya la última rampita de Peñota, nos quedan, no hay menos, pero venimos echando el bofe. ¿Has sacado un montón de trigo? He sacado un montón de trigo y a ti también. ¿Y ahora te tienes que sacar tú? Y ahora me saco yo, sácame a mí echando el bofe. Hola familia, que yo también estoy aquí, medio muerto, pero soy. Ya nos queda poquito. Reventados estamos, macho. Qué pasada, parece que estaba chupado, pero joder. Es que van a ser 600 de desnivel. Esos pesan. Es tela, tela. Bueno, pues objetivo conseguido. Estamos en lo alto de la Peñota. La Peñota tiene un segundo picuruto, que está detrás de aquel señor para el fondo, que tiene un vértice geodésico, al que tal vez nos acerquemos ahora. Pero ya desde aquí tenemos unas vistas del mundo mundial entero. Vemos todos los embalses, Madrid al fondo. Allí veo las cuatro torres y detrás de mí aquel es el embalse de Manzanar del Real, del fondo. Y por allí pues tenemos la pedriza, la bola del mundo, casi tapada por las nubes, siete picos. ¡Puf! ¡Qué vistas! Aquel picuruto se llama Montón de Trigo y esa de enfrente es la Peña del Águila. Y ya por allí, la mujer muerta. ¡Buenos días! ¡Aquí estamos! ¡Hechos una mierda! ¡Qué va! Estamos enteros y verdaderos. Enteros, solteros y enteros. Mira el Capi, cómo quiere lucir ahí. ¡Hemos ganado! Quiere lucir, pero bien lucido su... ¡Esa barriga! ¡Esa barriga! El cuerpo que tiene ahí más bien alimentado que todas las cosas. ¿Habéis visto la caída que hay por ahí abajo? Sí, pero déjame verla. ¡Chúfala! ¡Chúfala ahí abajo! Tiene un poquito de vértigo y mira por ahí. Hay una historia ahí que te puedes pegar un bofetón que te cagas. Toma, terminalo. Pero nosotros como somos chicos muy prudentes, pues no nos metemos por ahí. Y vamos por aquí. Y ahora es el momento ya de tomarnos el picnic, ¿no? El picnic, sí. Pues venga, por ello. Pues ya vamos de bajada, vamos de regreso hacia el coche por este senderillo que se llama Senda Peñuelas. Aunque en otros mapas le llama Viñuelas. Bueno, no está claro. Es un senderillo muy agradable. De momento. De momento, dice Agapito. Es agradable ese senderillo. ¡Hasta luego! Ahí te quedas. ¡Hasta luego, Lucas! Mira, ahora me pongo de... ¿Cómo era el que recoge? Eso, de cochescoba. Eso, de cochescoba. ¡Gracias!